La convocatoria que tiene el INE para las ciudadanas y ciudadanos que quieren ser observadora, observadora electoral, hay que decir que el plazo vence el 30 de abril. Estamos ya cerca del vencimiento de este plazo. Esta convocatoria atiende a fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales y a dar garantía también de que los ciudadanos verifiquen de que todos los procedimientos legales se cumplen cabalmente. Actualmente tenemos registrados ya y acreditados seis ciudadanos, seis ciudadanas que van a ser o ya son observadores electorales.